Cuénteme que hicimos hoy, todo lo que hicimos hoy, yo sé que es trabajar pero desde donde fuimos, cuente de los relajos que vivió hoy. Fuimos al hospital Escuela, fuimos a cubrir también a los amigos transportistas quienes han sido azotados últimamente, bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero este mes se han intensificado los atentados criminales contra ellos. También fuimos a cubrir la gran noticia que fue la intervención de los centros penitenciarios a nivel nacional que fue caótico, por cierto, caótico, caótico, terrible, no cabíamos en ese lugar. No, Marvin, a veces se le van las cosas, a veces, hasta los premios se le van, hasta los premios, hotel. ¿De ahorita para dónde vamos? A trabajar más, hasta el Teleprogreso ya la que nunca se da bien. La Fuerza Nacional Antimoraje y Pandillas. Les ruego si surgen más noticias porque todavía no tenemos todo el material completo.